Un día por el cerro al descender buscaba yo agua para mí En ese momento fue cuando lo vi, estaba sentado un hombre allí Me habló y me dijo que tenía sed y yo apenas podía creer Yo no era digna de hacer el bien, mis pecados desaban sobre mí Y él me ofreció el agua de su amor, un agua que me lava el corazón Y al probar lo dulce de su bendición, el agua de vida mora en mí Y yo le pedí que me explicara más del agua que quita toda sed En ese momento él me dio a entender que el agua de vida era él Con corazón lleno allí le exclamé, buscando esa agua para mí Mis muchos pecados perdonó allí, robé el agua de vida en mi sed Y él me ofreció el agua de su amor, un agua que me lava el corazón Y al probar lo dulce de su bendición, el agua de vida mora en mí El agua de vida mora en mí, el agua de vida mora en mí Y él me ofreció el agua de su amor, un agua que me lava el corazón Y al probar lo dulce de su bendición, el agua de vida mora en mí El agua de vida mora en mí, el agua de vida mora en mí Mora en mí, mora en mí Mora en mí Mora en mí